Autoridades municipales e integrantes del comité organizador realizaron un recorrido para supervisar los avances en la rehabilitación de las instalaciones de la Expoferia Coaxacoalcos. Ahí el presidente municipal, Amado Cruz Malpica, reiteró la invitación a la población para la fiesta que se desarrollará del 31 de marzo al 9 de abril. Vamos a ver qué tanto han avanzado en las instalaciones, en la reparación del inmobiliario que pertenece al municipio. De nuestra parte estamos disponiendo ya que haya cambios definitivos para que estos espacios queden para que la ciudadanía, no solamente en época de feria, sino además en el transcurso del año pueda tener aquí una serie de eventos, una serie de presentaciones de carácter cultural y artístico. Por su parte la presidenta del comité organizador, Lourdes Hidalgo Carrión, indicó que será Atracciones Roca la empresa responsable de los juegos mecánicos, que tendrán un costo aproximado entre 30 y 70 pesos. No obstante habrá algunos horarios en que podría permitirse subir de manera gratuita. Sí vienen cinco juegos nuevos, porque ese fue el compromiso con la empresa, que se contrató que trajera juegos nuevos y además que sean muy bonitos y vistosos. Va a haber también algunos boletos, una buena cantidad y además va a haber algunos días que van a tener horarios gratis. En cuanto a la entrada al recinto ferial que es de 30 pesos por persona, recordaron que habrá dos días en que se permitirá el acceso gratuito. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.